En MAD estamos fuertemente comprometidos con las personas para alcanzar un mundo laboral más diverso y enriquecido, a través del apoyo a la diversidad y a la no discriminación en el entorno laboral. Este compromiso queda plasmado en nuestro Plan de Igualdad. El 96% del personal tiene un contrato de carácter indefinido. 722 personas son trabajadores sanitarios y 494 no sanitarios. La retribución media de nuestra plantilla durante el 2022 se ha situado en 30.565 euros, complementada con más de 2 millones de euros en beneficios sociales. Favorecemos la conciliación de la vida familiar y laboral destacando las siguientes acciones. 22 madres y 12 padres se acogieron a la prestación por cuidado y nacimiento del menor, reincorporándose posteriormente al mismo puesto de trabajo. 81 trabajadores redujeron su jornada por guarda legal, el 100% de las solicitudes. 39 trabajadores hicieron uso del derecho a periodo de excedencia, el 100% de las solicitudes. 617 trabajadores disfrutaron de flexibilidad en la jornada laboral. Cuidando nuestro mañana, que es hoy.